Misión secreta Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, hoy tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte